Ya que hablamos de golpe de Estado, a lo que le gusta a Pablito hablar de golpes de Estado, yo sí recuerdo un golpe de Estado de los de verdad, en el XVII y en Cataluña. Y cuando se dio este golpe de Estado en Cataluña, posteriormente, este señor y sus amigos, bueno entonces amigos, a ella no lo son, pero como Ada Colau, quisieron decir que esos golpistas eran presos políticos. Se ponían lacitos amarillos y apoyaron los indultos. Y eso sí era un golpe de Estado. Por lo tanto, ahora que este señor vaya dando lecciones de lo que es un golpe de Estado, de la malvada derecha madrileña, cuando hubo un golpe de Estado real en España hace poco, y toda esta gente se puso de perfil, pues me parece, no voy a decir muy triste, porque ya a Pablo Iglesias le conocemos, además Pablo Iglesias ya no es un político, es una especie de mezcla entre influencer y, bueno, de hecho, él quiere ser Jorge Javier Vázquez, pero no lo consigue, bueno, al menos Jorge Javier puede tener cierta gracia, un poquito a veces. No, hombre, y es un profesional de esto, esto como todo, esto es una ciencia, este chaval, pues es que estábamos comentando algo, entre la chepa, la mano en el bolsillo, esa impostación, esa autocaricaturización, resulta ya ridículo, resulta risible. Por eso mismo, o sea, que no hables de golpe de Estado, porque si hay un golpe de Estado permanente, es el que padecemos en Cataluña todos los días, todos los días, y ahora mismo su gente en Cataluña están apoyando a Esquerra Republicana sin problemas. Oye, Seb, eh...